que tal mis queridos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de aduna dj tv hoy en esta ocasión los llevaré a visitar y a conocer el nuevo parque de experiencias skyd este parque es uno de los parques no quiero decirles que es el mejor pero si en algún momento me ha gustado la temática principalmente de este parque se llama senses park este parque es como su nombre lo dice es una experiencia sensorial del cual del cual ustedes van a aprender muchas cosas y principalmente saberse saber o darse cuenta si su cerebro es capaz de hacer más cosas de las que ustedes están acostumbrados a hacer bueno aquí les muestro rápidamente miren ahí está ese es mi brazalete que me regalaron ayer la entrada de senses park y como el título lo dice ya lo vieron ya lo vieron el título nos encontramos a unas grandes figuras del youtube como son alex tienda héctor leal blogs y whatever bueno así que amigos si quieren saber qué es lo que sucedió aquí en este parque te invito a que te quedes viendo este blog si al final del vídeo te gustó por favor no seas mala onda déjame un like suscríbete comparte el vídeo y ya sabes sígueme en mis redes sociales ok así que empecemos con este tour hola mis queridos amigos pues hoy los traje a que conocieran el nuevo parque parque temático aquí en playa del carmen aquí en la riviera maya estamos hoy en la apertura de este gran parque que se llama sense spark de experiencias escalette vamos a ver cómo nos las pasamos creo que no podemos pasar nuestras artículos como cámaras algo así nos recomiendan que no lo hagamos más sin embargo nos dicen que no podemos pero todo eso que acaban de ver aquí o que están viendo en este momento es sense spark y vamos a ver cómo las pasamos el día de hoy espero que les guste el vídeo ya saben suscríbase y nos vemos en un ratito más ok lo que aquí son los casilleros miren vamos a preguntar disculpa los casilleros ok gracias muy amable que están los casilleros miren oh my goodness creo que ya se marearon si te marea oigan eso está espectacular si creo que sí creo que sí oigan ando perdido ando perdido Encuentro de los casilleros Ya estamos aquí en los sanitarios Son sanitarios aquí Y aquí están los casilleros Estamos aquí para cambiarnos Ojo, hay unos ojos aquí Vamos a cambiarnos Y vamos a disfrutar de esta experiencia El espacio para cambiarte Así que vamos a cambiarnos ahora Hola, estamos aquí con el señor Héctor Leal Vlogs Y con Pepe Problemas Mucho gusto El señor Güero Güero Hola, ¿qué tal? Aquí está Mario Bautista Mario Bautista Muy bien, Bautista, Juca y Rix Está bueno, excelente chavos Nos vemos, nos dio gusto saludarlos Y aquí estamos en sus canales Cuídense, cuídense Bueno señores, como acaban de ver Nos encontramos al señor Alex Zienda Héctor Leal Vlogs Y Güere 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 Señores Acabamos de vivir una experiencia Que estoy sudando Me sudó Todo lo del cuerpo Estamos aquí Miren Acabamos de salir de por ahí Y está como de bajada Miren Yo sé que no es lo mismo Verlo en video Estar aquí Y sentir la gravedad Estoy aquí parado Y siento que me voy así De frente Miren Si estoy así Siento que me voy de espalda Y no es lo mismo No es lo mismo Sentirlo que verlo Esa es lo chavos Se están tomando la foto Oigan señores No sé No sé qué tipo de brujería Es esto Pero miren Cómo las impulsa El cuerpo Miren Miren Tendrías que ponerte De lado Para sentirte Miren No sé Qué especie De brujería Es esto Pero miren Casi voy corriendo Sí 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 Pero ahora venga Miren esto ¿Esto fue? ¿Esto fue? ¿Esto fue? ¿Esto fue? ¿Esto fue? ¿Esto fue? ¿Un pueblo de pájaro? ¿Van a enseñar otra vez a la mesa? No Acabamos de pasar ahorita Las instrucciones rápidas Que es una película De cómo vas a hacer Este de aquí en adelante Hay un recorrido Vimos Soy honesto Vimos regular Las instrucciones Nos hicimos como que No vimos bien todo Porque llegó otro grupo Nos distrajimos Y valió madre ¿No? Pero Lo bueno es que ya estamos aquí Ya estamos Vamos a subir a este lugar Y de aquí Que es el tobogán primero Luego como ave Y vas a terminar En el río Lajante Oh my god Está super frío esto Buena la experiencia Pájaros Miren Atuendo De pájaro El casquito Por seguridad Porque como puedes Estar verla No vaya a caer una roca O algo así Vamos a esperar a Monza Que venga Ahí está Miren Y Estamos pasando Hasta ahorita Estamos pasando muy bien No me puedo quejar De este lugar Todo lo que hemos probado O hecho hasta este momento Está excelente Señores Estamos aquí en el circuito Miren Vamos a volar como ave Como pajaritos Como píos Y ese es el circuito Pareciera como si fuera tirolesa Supongo yo Que por este atuendo Que traemos Pues tenemos que tomar De aquí O agarrarnos de acá Para que Vayamos más cómodos Y ahorita Hay una persona allá Que nos va a instruir O nos va a capacitar Para eso Para poder Disfrutar De este De este Atractivo Ahora si soy un pájaro Un pájaro volador En lugar de ser el gato Voy a ser el pájaro volador ¿Va muy rápido esto o no? Que Dios nos proteja Porque ahora si vamos a volar Estamos a punto de meternos Al río Lajante O sea Un spa Miren Estas A lo mejor no se alcanza a ver Porque está oscuro Pero yo si me alcanzo a ver aquí Espero que me vean Y vamos a irnos Al río Lajante Ahí Oh my God Oigan señores Vamos a entrar Al lodorama Traigo mi camiseta En color Bueno Era mira El agua ¿Ya viste? ¿Cómo era? Cambio de color Si también tenía lodo aquella Esto es lodo señores Miren El vivo lodo Oigan esto Esto es chocolate No es lodo Es chocolate Oigan señores ¿Ya vieron? Todo esto Esto es lodo Oh my God Esto está increíble Miren Esto es Por si no te bañaste bien Aquí sí te vas a bañar Oh my God Oh my God Oh Miren Mi camas grueso they Con Muchas gracias ¿Ah? Sí ¿Ah? Ori Combando Tengo Tengo espero que me puedan ver bien acabamos de entrar al sensatorio sensatorio la verdad es que es una experiencia no sé indescriptible porque es un túnel donde vas caminando está totalmente oscuro el túnel y solamente con tus sentidos vas caminando pasas por varias cosas agua y la agua en los pies al agua para un canal de agua fría de la usa fría literalmente fría pasas con una especie de puente colgante que de verdad es una sensación única solamente viviendo la como el reitero pueden darse cuenta de esto pero nada nada muy padre tendrán que vivir esta experiencia aquí en senses y y y y y y y Un lugar muy espectacular la verdad, miren, funcionó, está muy padre. Oigan, les voy a mostrar, miren, este arbolito de ahí, da agua de limonada, es una limonada. ¿Verdad que sí da limonada? Sí. Vamos a probar la limonada, ya la he probado ahorita, pero miren, curiosamente, están los vasos, hay una llave, vamos a ponerla aquí para que ustedes vean. Y vean, que no es choro, esta llave, este arbolito, ¿eh? Ah, sí, este arbolito, está limonada, miren, no es mentira ni es choro, ¿eh? Oigan, salud. ¿Cómo lo hicieron? Solamente si ellos saben. ¡Suscríbete al canal!